Enseñar a leer y escribir es uno de los procesos educativos más complejos e interesantes a los que se enfrentan los futuros maestros, desde la producción de una revista hecha por niños hasta la exploración de imágenes. Tres egresadas de las licenciaturas en español e inglés y artes visuales nos hablan de sus procesos de enseñanza. Quisiera hablar de nuestro proyecto de investigación, fue un proyecto conjunto y se trató de un proyecto de aula para primero de primaria y segundo de primaria, que se trató de una revista escolar. Fue innovador porque nosotras decidimos trabajar la revista con población menor de 7 años, entre 6 a 8 años y la revista se llamaba la revista de las niñas y un mundo escolar. La revista inició bajo una idea de que las niñas, bajo la escritura inicial, porque la escritura inicial tiene muchos procesos, que no es solamente el coger y escribir, sino ellas tienen que tener un proceso interno metacognitivo en las que ellos puedan reconocer esa información en ellas. Tenían conocimiento del código, tenían conocimiento de sílabas, tenían la parte fonética estaba digamos que en un nivel alto, la parte escrita fue lo que identificamos que tenía ciertas dificultades que nosotras podíamos, desde sus intereses y desde sus habilidades, desarrollar. Entonces no únicamente manejamos la parte del lenguaje, de la lingüística, que es muy importante, sino también quisimos como transversal, transversalizar bajo otras áreas del conocimiento para que ellas se sintieran pues identificadas, de que no solamente se estaba hablando digamos de los cuentos, sino que de ahí también había algo científico, porque ellas también decían que querían algo relacionado con eso. Pudimos desarrollar un análisis con ellas del manejo de imagen y palabra, es decir, cómo se correlacionaba lo que ellas habían aprendido de pensar planificación. ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Sobre qué lo voy a escribir? Con una imagen. Soy formalmente ilustradora digital, soy pintora, me dedico al muralismo, al graffiti, también hago investigación, últimamente he dedicado parte de mi tiempo para investigar sobre la narrativa visual. Las imágenes necesitan de una producción narrativa que no solamente sea simbólica, sino también escrita. Muchas de las metodologías que yo utilizo, de las didácticas que utilizo, convocan a la escritura y a la lectura porque es desde allí donde podemos recoger todos esos datos que van a trasladarse al dato narrativo o a la imagen. Generalmente, cuando trabajo con comunidades, a veces las personas no quieren hablar, a veces las personas prefieren contar sus anécdotas de otra manera y la escritura siempre será la mejor manera para convocar también esa imagen poética que tienen las personas sobre sí mismas o incluso sus relatos, que pueden llegar a ser muy dolorosos, exteriorizarlos de otra manera. Entonces, la escritura, de alguna manera, sí permite revisar de nuevo ese sentimiento, esos sentires, esas formas de comprender la vida para luego sí trasladarse a la imagen. Yo me siento muy agradecida tanto con mis profesores, que me colaboraron, que me enseñaron, que me guiaron para dar lo que ahora soy y pues estoy ejerciendo lo que realmente yo siempre he querido hacer, que es ser profesora, ser maestra en una institución. No todo es conocimiento y teoría, sino práctica, vocación. En este caso, las necesidades educativas, las instituciones, cada población, cada curso, cada estudiante es diferente, pero tenemos conocimientos, tenemos bases sólidas y tenemos una mezcla de teoría y de praxis que nos ayuda en nuestra formación para salir a ese mundo laboral y podernos desempeñar de manera excelente. Ser egresada de la Universidad Pedagógica y sobre todo ser licenciada en Artes Visuales ha sido para mí encontrarme con un mundo real y con esto quiero decir que es muy valorado lo que hacemos nosotros los profes, los que hemos dedicado el tiempo a mirar nuestra área disciplinar, en este caso las artes, y mirar también la pedagogía. Gracias. Gracias.